Muy buen día chicos, bienvenidos una vez más a su clase de español, mi nombre es Laura Villate y el día de hoy vamos a ver y darle nombre a algo que ya ustedes han venido manejando y es el PART, ¿listo? El párrafo es la unión de varias oraciones que tienen una misma idea, ¿cierto? Hablamos de lo mismo y que siempre se va a iniciar con una mayúscula y va a terminar con un punto aparte, ¿listo? Ustedes ya han venido manejando, solo que no sabían cómo se llamaba, ¿bien? Recordemos que un párrafo en este caso para la Miss Laura va a contar desde dos reglones en adelante, ¿bien? Siempre te dan un cuello. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para crear un párrafo? Chicos, como estamos diciendo que vamos a trabajar con oraciones que ya sabemos qué son, que ya sabemos cómo se estructuran, pues vamos a ver cómo organizarla mejor, para eso vamos a pensar dos cositas muy importantes. La primera son las preposiciones, las preposiciones son palabras que nos van a ayudar a realizar la oración, ¿listo? A darle un poquito más de extensión a la oración, ¿bien? Y luego vamos a utilizar las conjunciones, que son las palabras que me van a ayudar a unir las oraciones para que me quede nuestro párrafo, ¿bien? Entonces vamos a ver un ejemplo. Esto es un párrafo y nos está diciendo, Ana fue a la casa de su papá desde la semana pasada y estaba muy feliz allá, con su gato jugo sobre la cama, sin embargo extrañaba a su mamá. Entonces si se dan cuenta, esto es el párrafo que estoy escribiendo para sus oraciones, pero que las estoy dividiendo por palabritas muy puntuales. Entonces, ¿cuáles son las palabras que me van a ayudar a separar las oraciones? Las conjunciones. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían las conjunciones? Miremos, Ana se fue de la casa de su papá desde la semana pasada, primera oración. Y estaba muy feliz allá. Entonces si se dan cuenta acá, mi conjunción es la palabrita, o en este caso la letra I, que me está uniendo dos oraciones. Sigamos. Con su gato jugo sobre la cama, una oración. Sin embargo, extrañaba a su mamá, segunda oración. ¿Cuál es la palabra que me les está uniendo? Sin embargo. Bien. Entonces, ya identificamos las conjunciones. Ahora, ¿cuáles son las preposiciones? ¿Cuáles son las palabras que me van a ayudar a organizar cada oración? Como ya identificamos cuáles son nuestras oraciones, pues va a ser más fácil ubicarlas. Pues Ana fue a la casa de su papá desde la semana pasada. Entonces, me la organizó y me la está dando más extensión. ¿Desde dónde? Acá. Desde. ¿Cierto? Y estaba muy feliz. Con su gato jugo sobre la cama. Entonces, ¿cuál será acá la preposición? Sobre. Exactamente. Me está dando la extensión a mi oración. ¿Listo? Y extrañaba mucho a su mamá. Aquí no contamos con preposiciones. Entonces, chicos, para esto, muy seguramente en las guías yo les voy a pasar un listadito de cuáles son las preposiciones y cuáles son las conjunciones que ustedes pueden utilizar. Pero, ¿cuál es la finalidad? Que ustedes empiecen a redactar párrafos. Vayan escribiendo oraciones, váyanlas uniendo con las conjunciones para que generemos párrafos. Recuerden, para la Miss Laura, un párrafo va a contarles de dos renglones en adelante. ¿Listo? Espero me hayan entendido, les haya quedado claro y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.